Vamos a aprender a crear modelos 3D a partir del escaneado de objetos reales. Lo voy a hacer con la cámara de mi teléfono móvil utilizando una aplicación llamada Scanniverse. Esta aplicación nos va a permitir escanear de manera detallada objetos, espacios y entornos para importarlos posteriormente en 3D en Blender. La aplicación utiliza tecnología LiDAR y fotogrametría para hacer los escaneos de forma muy precisa. Aunque no todos los dispositivos son compatibles con LiDAR, siempre tendrás la opción de la fotogrametría. La tecnología LiDAR emite pulsos de luz infrarroja y mide el tiempo que tardan en regresar, calculando de esta manera la distancia y la forma de lo que está siendo escaneado. En fotogrametría capturamos múltiples imágenes desde diferentes ángulos y mediante algoritmos se identifican los puntos comunes y se reconstruye una representación tridimensional del objeto o espacio. Para enseñarte esta aplicación voy a utilizar el ejemplo de un peluche. Vale, mi pantalla ya está grabando. Voy a abrir la aplicación. Ya estoy en Scanniverse, que tenía algunas pruebas que he hecho. Entonces, lo primero que tenemos es Splat o Mesh. Nosotros vamos a utilizar el modo clásico. Vamos a crear una malla, una malla de polígonos. Por eso igual que en Blender tenemos Add Mesh, en la aplicación lo mismo. Vamos a crear una malla de polígonos. Lo primero que nos pide es seleccionar Small Object. Esto sirve para juguetes, esculturas pequeñas, elementos de la naturaleza, también tipo flores. Objeto intermedio, el tamaño intermedio, para personas y muebles. Esto se utiliza también en diferentes industrias. Y si queremos, como hablábamos, escanear entornos enteros, una montaña, un paisaje, vamos a tener que seleccionar Area o Large Object. Edificios también es muy común que se escaneen. Nosotros en este caso tenemos un juguete, un peluche pequeño. Entonces, para que no se nos escaneen más elementos de los imprescindibles, porque luego en Blender habrá que limpiar el escaneo, vamos a seleccionar Small Object. Veis que se está inicializando. Y yo me voy a colocar enfrente. Voy a empezar, esta va a ser mi referencia inicial. Veis que tengo un rango establecido y le voy a dar, como si estuviéramos en la cámara de nuestro teléfono, a grabar. Y ahora ya veis que me pone escaneando. Este cebreado que tenéis nos muestra los elementos que a priori se están escaneando. Es importante darle tiempo, ¿vale? Ahora se trata de dar información al escaneo de esta figura desde diferentes ángulos. Me voy a ir moviendo, movimientos suaves, siempre suaves. Y nosotros vamos a hacer un recorrido de 360 grados. Vamos a ir pasando desde diferentes ángulos. Voy a ir recorriendo toda la figura. Voy a dar por bueno este escaneo y veis que ahora estamos en la aplicación. Nos pide seleccionar el tipo de modo de procesamiento que queremos. Entonces, tenemos la opción más rápida, que es un LiDAR. Hay otra opción de LiDAR para habitaciones y espacios. Pero nosotros, que estamos escaneando un objeto y además un objeto pequeño donde el texturizado va a ser importante para nuestras operaciones de modelado y animación. Vamos a seleccionar Detail, que veis que aquí ya no es LiDAR, nos recomienda fotogrametría, precisamente para obtener imágenes precisas y bien texturizadas. Le vamos a dar a guardar borrador y en la librería vamos a seleccionar nuestro borrador y vamos a escanear. Esto puede tardar un rato, sobre todo en este caso que hemos hecho, la verdad, una grabación bastante larga. Ya tenemos la fotogrametría implementada y la imagen procesada. Estáis viendo que nos ha quedado bastante bien. Hemos ocultado bastante bien las sombras, tenemos un escaneo bastante bueno del peluche. Y ahora en Blender vamos a ver cómo podemos mejorar este modelado que nos ha hecho el escaneo. Vamos a limpiar un poco la figura y vamos a quitar todos los elementos que no nos interesan. Le damos a guardar y ahora viene la parte crucial para el flujo de trabajo combinado entre esta aplicación o cualquier otra que uséis y Blender, que es exportar como objeto 3D. Yo aquí le voy a dar a export model. Voy a hacer una exportación sencilla en OBJ y me pide que me lo envíe. Yo lo que voy a hacer es enviármelo por correo y utilizarlo, importarlo a Blender como un asset. Hemos generado un modelo 3D a partir de un escaneo con LiDAR y fotogrametría. Hemos realizado la exportación del modelo 3D en un formato que podamos importar en Blender. Y ahora vamos a importar el asset y trabajar con él. Lo he descargado del correo, como habéis visto me lo he enviado por correo desde la aplicación Scaniverse y ahora voy a importar el peluche a la interfaz de Blender. Para ello me tengo que ir a File, Import y aquí va a depender del formato de objeto 3D que hayáis seleccionado. Yo en este caso he exportado un punto OBJ con lo cual tengo que importar y seleccionar que voy a importar un OBJ. Lo selecciono, busco, veis aquí, Scaniverse, me meto en la carpeta e importo el asset. Veis que en principio no veo nada en la pantalla porque tengo el cubo que me viene por defecto. Lo elimináis tranquilamente, X, eliminar. El peluche veis que se ha importado una escala muy pequeñita, lo podemos escalar sin problema. Y aquí veis que tengo mi peluche. Mi peluche con toda una serie de elementos adyacentes que se nos han escaneado también y que tendremos que limpiar y eliminar para que al final nos quede el peluche bien pulido. Pero veis que si yo ahora mismo cambio en el Viewport Shading, me voy a la previsualización de materiales, tengo mi peluche perfectamente escaneado, insisto. Habrá que hacer una labor de esculpido y que seguir limpiando este material. Pero a priori hemos realizado el escaneo del objeto 3D y hemos importado el material en Blender.